bueno ahora cuando acabamos de caer nos reventaron las llantas del coche que teníamos ahí al lado entonces sólo queda una opción que va a ser entrar caminando al circulo y aquí es cuando se empiezan a escuchar disparos del otro campamento que está atrás o sea ahí los compañeros se se vendieron porque o sea ellos quedaron fuera de zona y empezaron a disparar a los locos como avisando aquí estoy no te doy pero mírame aquí estoy entonces les aviso a los compañeros que van a venir no les queda otra opción pueden ser víctimas de unos buenos disparos sin protección ni nada y no les queda más que aventar humos e intentar cubrirse pero entre tres personas disparando pues es muy difícil e intento darle yo sé que están heridos así que disparo a los locos como que los deje más heridos ahí ya salgo digo no hay necesidad de cubrirme salgo intento ahí intento adivinar en dónde están escondidos y le doy así sin ver no o sea solo lo imaginé y le di sin querer ahí tomaron a mi compañero de la derecha de la derecha no disparan ahí trato de encontrar al que está disparando le trato de dar en la cabeza pero creo que le di un cuerpo no le importó sigue disparando y ya se ocultó disparo más y caía ahí empezaron a disparar corrí y hice zig zag no me dieron ni un disparo la importancia de correr zig zag y no en línea recta bueno ahí ya nomás queda un tercer campamento trato de entrar espero a ver si comete un error de piquear sin cubrirse como veo que no pasa nada pues adentro y a pelear con los de adelante intenté encontrarlo escucho los disparos pero no no da mi campo de visionación agarré un humo porque ya había gastado uno entre más humo es mejor porque después vamos a tener que correr hacia adelante ahí vi a uno salgo tiene muy buena cobertura excelente intentamos ganaderamente a los tres pero no sin éxito estaba bien cubierto luego que se mueve disparo y pues mis compañeros tomo la decisión de de avanzar tirar humos y avanzar hacia donde está ya que nada más es uno entonces si lo matamos lo escucho disparando me agacho porque me pueden disparar de ahí a sus compañeros o de la derecha no quedan a un compañero lo intentan rematar mi amigo lo levanta yo rusheo no queda otra más que dan dos y el tercero me lo dan del campamento ajeno que está a la derecha donde está la casa naranja le pongo cobertura para que no no me den ni un disparo les digo a mis compañeros que estoy a salvo lamentablemente llegan muy muy ahí no queda nada un compañero y como se queda de pie y no se mueve o sea lo noquean y se quedó quieto ahí le dije que se moviera ahí noquean a otro compañero intento sacar el humo rápido pero también he rematado más rápido entonces no queda otra más que yo pelear ahí alcanzo a ver a uno que se esconde detrás del árbol no lo rusheo porque sé que él tiene la ventaja así que sé que él no me ha visto o eso esperaba yo que no me haya visto me escondo agarro cobertura rezando para que no me disparen detrás ahí viene su compañero en auto me quiso rayar pensó que estaba en el humo me rusheo y me lo bajo no escucho mis pasos entonces él salió perdido intento curarme lo más que pueda su compañero me intentó enrollar en el humo pero falló y no sabe dónde estoy supuestamente hasta que el cadáver de su amigo como él me ve cuando está muerto ahí no me queda otra más que rushear a darle ahí alcanzó la mitad de las balas y muerto buenísima salió muy bien esa rushear traté de agarrar lo mejor que tengo y ahí o sea hace 20 segundos empezaron a llegar llamadas del celular pero a los locos llamadas de whatsapp de teléfono y me estaban llamando también a la casa entonces estaba era un caos o sea estaba muy desorientado igual pude salir pero me seguían marcando marcando llamando estaba tratando de ignorar todos los sonidos pero así era muy difícil solo le di en el cuerpo avance esperando que no me hayan visto y tomé cobertura aquí es cuando dije no ya estoy harto y fui a responder y me quedé fk ahí dije nada si pierdo ya x no importa pero no me gusta el ruido así que voy a responder y ahí me quedé i y y y y y y i y y y y y y Ahí ya llegué, muy desorientado de dónde estaban. Ahora sí, solo había que esperar. Ahí había visto a uno que estaba arriba. Cuando fuese a la derecha vi los pies del otro. Atrás del camión, entonces. Tome cobertura, él me vio. Y pues dije, bueno, ya sé dónde están los dos. Los puedo matar. Sí. Ahí me tumbé el primero. Abrió una caja por error. Ahora sí me curo. Lo bueno es que el otro no rusió. Y pues yo harto, ya desorientado, dije a atacar. La cagué porque como creí que él era bueno y se iba a levantar, disparé arriba. Y él se quedó disparando abajo. Perdí contra el peor jugador del clan. El terreno. Bueno, y eso fue todo. Entonces, entonces se quedó ahí. Gracias por ver el video.